¿Cómo poder decirte lo que siento si no encuentro palabras? ¿Cómo poder soltar de mi lengua estas amarras? ¿Cómo poder decirte cosas hermosas si no soy poeta? ¿Cómo poder hablarte de estrellas si estoy en la tierra? ¿Cómo poder sembrar un jardín dentro de tu pecho? ¿Cómo poder arrancarte una rosa y decirte te quiero, decirte te quiero? Te quiero y te quiero de veras porque eres sincera, porque eres tan bella Te quiero y te quiero contento porque eres mi dueña Porque ya no estoy solo y no siento penas Te quiero porque llenas mi vida solo con tu presencia ¿Cómo poder escribir lo que siento si es tan fea mi letra? ¿Cómo poder hacerte un dibujo si me da vergüenza? ¿Cómo poder entregarte mi vida y lo poco que tengo? ¿Cómo poder regalarte un diamante con un duende adentro? ¿Cómo poder acercarme a tu alma con solo un beso? Si no soy artista ni ilusionista, tan solo te quiero, tan solo te quiero Te quiero y te quiero de veras porque eres sincera, porque eres tan bella Te quiero y te quiero contento porque eres mi dueña Porque ya no estoy solo y no siento penas Te quiero porque llenas mi vida solo con tu presencia Te quiero porque tú me haces ver el mundo distinto al que yo imaginé Te quiero porque tú me haces ver cosas donde no existen Cosas que siempre quise Te quiero y te quiero de veras porque eres sincera, porque eres tan bella Te quiero y te quiero contento porque eres mi dueña Porque ya no estoy solo y no siento penas Te quiero porque llenas mi vida solo con tu presencia Solo con tu presencia